Un año muy particular, que hizo que muchos trámites de la cotidianeidad, que son sumamente necesarios, que básicamente configuran derechos, como en este caso a la identidad de las personas, han generado en las gestiones la necesidad de buscar nuevos dispositivos que permitan normalizar un tanto la situación. Tal es el caso del registro civil, que a partir de una inquietud que nos traen los concejales Nico Ruffine y Jani Pellegrini, nosotros nos comunicamos con la jefa del registro y estuvimos trabajando para ver cómo podíamos generar alguna herramienta que permita, como te decía, normalizar muchos trámites que teníamos atrasados, trámites de niños, de niñas, de bebés, de adolescentes que necesitan renovación, de extravíos, y es así que nace este dispositivo en una articulación tanto de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia como de la Dirección de Registros Civiles y a partir de ahí generamos este operativo que, la verdad, superó las expectativas porque, a priori, íbamos a sostener 60 turnos, fue el primer día, terminamos recibiendo más de 200 en las primeras 3 horas desde que salió la publicación, estuvimos durante todo el fin de semana anotando nuevos firmatenses que se sumaron y que necesitan la gestión, pudimos gestionar también ante la Dirección de Registros Civiles dos dispositivos más, por eso, en vez de ser realmente el 22 de diciembre, fue el 15, va a ser el 22 y va a ser el 29 de diciembre, con perspectivas a avanzar en nuevos también, para adelante, mientras trabajamos en una solución de fondo, ¿no? porque también sabemos que este tipo de herramientas sirven para normalizar situaciones, pero si hay que normalizar una situación es porque hay que trabajar en una cuestión de fondo. En eso vamos a estar trabajando y ojalá el año que viene sea un año de muchas soluciones, de muchos avances y de muchas concreciones, ¿no?